Glorificale al Señor 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 Porque no salvo, porque no digno de pecado 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 Tú también, yo también, vamos a lavar a Dios Tú también, yo también, vamos a lavar a Dios Porque no salvo, porque no digno de pecado Porque no salvo, porque no digno de pecado Tú también, yo también, vamos a lavar a Dios Tú también, yo también, vamos a lavar a Dios Porque no salvo, porque no digno de pecado Porque no salvo, porque no digno de pecado Y a su nombre Y a su nombre Porque no salvo, porque no digno de pecado Pero no digno de pecado Porque no digno de pecado Porque no digno de pecado Levanta tus manos hacia arriba Alza tus manos más arriba Más arriba, más arriba Corífica la gloria Y a su nombre ¡Aleluya! 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 Bendito la selva, las maravillas de Dios, pueblos todos proclaman la victoria de Jesús. Bendito la selva, las maravillas de Dios, pueblos todos proclaman la victoria de Jesús. Levanta tus manos hacia arriba, baixa tus manos más arriba, hacia arriba, más arriba, glorífica la luz. Levanta tus manos hacia arriba, baixa tus manos más arriba, más arriba, más arriba, glorífica la luz. Levanta tus manos hacia arriba, baixa tus manos más arriba, más arriba, más arriba, ¡Aleluya! 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 ¡Levanta tus manos, mis amados hermanos! ¡Aleluya, Señor! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Aleluya! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!